... ... ... ... Estamos en Bulón, en la Zanja, en la casa del San Isidro Club viendo este cruce entre SIC y La Plata por la fecha 12 de la Copa Directivi presentada por QB Seguros, la Buenos Aires Ya estamos con el San Isidro Club atacando buscaba filtrarse por allí Lucas Alcácer pero está recuperada y se viene Patito Roan El pase largo para Mercerat fija y suelta pase para el Baby Ramos hablamos de Augusto parado con la número 10 Pedro Mercerat la habilitación y el primer trae del partido lo iba a apoyar Lucas Suárez Fulch de pelota recuperada y casi de ingol en gol No estuvo Pancho Albarrazin esto motivó que Roan se ubique como número 9 y que Mercerat se mueva de fullback a la posición de apertura trae del SIC, una muy buena jugada de Manuel Ibañez gran habilitación a una mano del número 15 del SIC para la conquista entonces en este caso de uno de los Ibañez hablamos de Manuel tras la habilitación de Gaston Arias bien por Rufino Paniza buen poder de atracción y esto va a terminar en trae de Lucas Alcácer o no, no, el árbitro termina dando trae penal para el San Isidro Club de todas formas muy bueno el recurso del negro Alcácer que llegaba a apoyar la puntería de Mercerat el toque frente a los postes le daba 3 puntos respondía del otro lado Santiago Méndez Musimundo te sorprende todos los días con promos imperdibles tecnología, electrodomésticos y entretenimiento de todas las marcas en un solo lugar y con la mejor financiación Musimundo parte de tu mundo sin Martín Fontán como hooker veíamos la imprecisión en el manejo y Mercerat desde esa posición con el destino anticipado de la pelota y la plata sumaba 3 más dijimos que no estuvo el barracín bueno, fue el papá por segunda vez por eso no estuvo presente en este partido segundo tiempo Suárez Folch se va el 13 y como ocurrió en la etapa inicial marca el primer try del periodo también del segundo bien por Pablo Molina el capitán que regresaba para explotar el hueco defensivo del SIC fijar y aprovechar la velocidad de Lucas Suárez Folch contestaba Méndez y la plata que buscaba un nuevo try Santiago Ortese la pelea en el rack daba ventaja al árbitro por eso no era válida esta pelota recuperada infracciones que le van a permitir a Pedro Mercerat estirar la cuenta en un partido que hasta acá en términos de puntos era parejo 20 a 18 estaba ganando el SIC pasa arriba ahora la plata con ese envío de Pepo Mercerat pero respondía Méndez efectivo el 10 a distancia perfección en la ejecución y el SIC que se ilusionaba con una victoria como local Pato Roan Mercerat Suárez Folch un hombre del SIC que se interponía pero había ventaja de acuerdo a lo que establece el árbitro que ahora le muestra tarjeta amarilla a Rodrigo Chart este muy buen centro Mercerat busca 3 más y a los 17 minutos otra vez gana la visita 24-23 iba a pagar cara esa amonestación fíjense lo que hace Pedro Mercerat inteligentísimo para advertir que no había marca en la zona del poste se filtró el 10 velocidad se sabe que tiene y la plata que ahora sí tomaba diferencias importantes con poco tiempo por delante en el reloj 31-23 enorme pelota toma Baby Ramos y después mirá Calecita para tomar marcas pasa Gonzalo Pérsico y Pato Roan que venía redoblando se da el gran gusto de volar a Lingol Echart que ya estaba de vuelta en la cancha fijaba bien dos marcas hablamos de su primo Cristian Echart el Toto soltaba pase y el trailo marcaba Marcos Borghi el del descuento sobre el final del duelo Pepo Mercerat con el partido de 36 a 30 le va a dar la distancia suficiente como para tener un poquito más de tranquilidad en el cierre 39 a 30 de cualquier forma Ramos recibe pase de Mercerat quería su try el win no llega a la meta ganó la plata que por ahora se está metiendo en playoff que por ahora no llega a la meta se está metiendo en la meta que por ahora se está metiendo en la meta